¡Suscríbete! Sino todo lo contrario y esto se puede hacer y ha pasado en muchos GH Carla le pidió a los chicos, a algunos directamente y a otros indirectamente Para que la pongan en placa Hay una cuestión también de pago Los y las participantes que renuncien por su propia voluntad no les pagan ¿Se entiende? Aquellas personas participantes actualmente de la casa de Gran Hermano Si se van, no les cobran Por eso también es una lástima de que pierda la cantidad de dinero que juntó estas 3 semanas Recuerden que les pagan 70 mil pesos por semana Así que sería... ¿Cuánto sería? 210 mil pesos Sería una lástima perder esa plata Entonces lo que ella quiere en vez de renunciar Es de que los chicos la nominen Para que ustedes como público entiendan que ella se quiere ir La votación va mucha gente apuntando a Carla Es la primera vez que ella lo menciona en la casa que se quiere ir Si ha llorado hace cuánto Dos, tres semanas de que extraña a los hijos El fin de año le pegó muy mal Ella quiere ver a sus hijos Siempre argumenta esto de que Yo no los aguanto en mi casa Pero ahora acá los quiero tener en mis brazos Porque son mis nenis Hoy se puso a llorar de vuelta Esto fue hoy al mediodía Carla se quiere ir otra vez Va a pedir esta noche a sus compañeros que la voten Así queda en placa Vamos a escuchar un poquito el audio Así lo comentaba Carla A ver si tenemos aunque sea 10 segundos Que en realidad son 10 segundos A ver Necesito irme Extraño mucho y me tengo que ir Ahí está En serio, en serio Ya estoy... Ya está Ya estoy mentalizada con eso Y me quiero ir Y me necesito irme Extraño mucho y me tengo que ir Ahí está Bien, perfecto Ya estoy mentalizada con eso Y me quiero ir Y me necesito irme Extraño mucho y me tengo que ir Ahí está Extraño mucho y me quiero ir Necesito irme A mí me gustaría que me voten todos Y voy a pedir que me... Ahí está A mí me gustaría que me voten todos Y se lo dice en la casa, en el living Clarito Todo el mundo me... Voy a pedir afuera que me voten para irme Voy a pedir afuera que me voten para irme Los comentarios de la gente Todos, pero completamente todos diciendo Y andate vos, hija mía ¿Para qué le vas a pedir a la casa que te vote? Yo, la verdad, disculpenme Me parece que todos los que votaron a Carla Fue un voto al pedo Porque no creo que la gente la saque el fin de semana Creo que no O sea, me parece que las prioridades del público son otras Antes que sacarla a ella Porque capaz que nunca más tenemos... Tenemos, digo yo Tiene la gente Como si yo votara Tenemos... Y tiene, dice la gente La chance de que Isabel esté en placa junto a Licha Entonces, es una oportunidad única Entonces, sacar la Carla A la gente quizás le parece un poquito Al dope Pero hoy todos los comentarios decía esto De que se vaya Mucho teatrito El que se quiere ir se va Y no anda amenazando con que se va a ir Que se vaya por su cuenta Porque las prioridades son otras Exactamente lo mismo que les acabo de comentar yo Que se quiere ir y que se bacha Pero... O sea, ¿qué es esto de andar pidiendo que la nominen Para que la gente la vote? O sea, déjame de joder Que la dejen ir Pero que avisen que entra un nuevo participante en su lugar Alguien nuevo, nuevo, nuevo De los que no pudieron entrar No los chicos que ya salieron Pero... Que se lo digan a Carla delante de todos Si se quiere ir, bueno Que se lo diga Y esta noche ya puede ir saliendo Que se vaya directamente Y que entre alguien que quiere jugar Ya aburre la amenaza de que me quiero ir y no me voy De que me quiero ir y no me voy Excelente Los boludos le van a meter 35 votos Iba a entrar el chino con los 3 de furia Lamentablemente esto de que mucha gente lo pensaba No pasó A pesar de que ella juntó muchas cantidades de votos El chino no pudo entrar en placa Que pesada, puro teatro Con tanta gente que quería entrar en esa casa Ahora se quiere ir Es una lástima que la gente dice Una oportunidad desperdiciadísima Que no entienden porque hubo 120.000 personas Haciendo fila Yendo casting por casting Para que una persona se quiera ir Por más que tengas hijos o no Es una lástima que hayas desperdiciado así La oportunidad Para mí no se va a ir Para mí no la van a sacar Pero si no se va este fin de semana Se va Los próximos No creo que aguante mucho ¿Se puede renunciar o es que no le avisaron? Me da lástima que quiera irse Pero que renuncie Como debe ser Carla rompe en llanto Y lo comenta Ya al mediodía Y lo vuelve a decir ahora con Santiago en el directo Se quiere ir Pero dejará que el público lo decida Se irá de la casa este domingo A ver Quiero ver ¿Por qué no me salen los comentarios de la gente? Acá tengo 62 comentarios ¿Por qué no puedo? ¿Pero por qué chicos? Quiero ver los comentarios ¿Cómo que no? ¿Se irá Carla o no se irá mamá chula? Acá está Tiene las puertas abiertas para irse Ya que extraña mucho a sus hijos Ninguna lágrima Che Puro show Es capaz de todo Y más Che laucha Si esta mina Abandona Se cancela el eliminado Del domingo Si es así Sería muy conveniente Para la producción Mira Se tendría que eliminar Sí Porque justamente Ella es la que está en placa O sea Si chula Si chula se va Desde hoy a la noche Hasta el mismo día en la gala Si ella decide irse La placa se cancela ¿Sí? Sí O sea Yo tengo entendido que sí Pero vieron Como las reglas Las cambian Las modifican Y todo eso Yo entiendo De que si una persona Que está en placa Decide irse Voluntariamente La placa Se cancela Porque uno La placa El sentido es De que una persona Que esté en placa Se vaya Si esa persona Se va Por la mayor cantidad De votos O por su voluntad La placa Queda anulada ¿Sí? O si se va Carla O si se va cualquiera De los que está ahí Se tendría que anular La placa Si se va Carla Carla me hace Acordar mucho Salvando las distancias Pero muy muy lejanas Unas a otras Pero es esto De las nenas Y el llorar Es con Romina Uri Que lloraba mucho Con las nenas Pero era otro caso Ya ella Empezó a llorar Después de los 3-4 meses Carla empieza a llorar Al segundo día Al segundo día Ya Ya como es Ya empezó a llorar Es mucho O sea Y yo lo dije Y lo dice mucha gente Se van de vacaciones Sin los pendejos Y están en Cancún Reboleando la chancleta Y no lloran Y acá Al segundo día Empezó a llorar Basta Che Los dejan un fin de semana Con los tíos O con las abuelas Y no les pasa nada Y acá se encierran Una semana Y los extrañan Por eso Mucha gente No le creyó ya De antemano el llanto Si vos decís Que me llora No la defiendo A Romina Uri Que conste en acta Y lo firmo acá No la estoy defendiendo A Romina Pero Romina Se justificaba un poco Porque habían pasado 3 meses Que alguien llore Por los hijos Después de 3 meses Te lo reentiendo Pero que lloré Por 48 horas Que lloraba Entonces cuando lo dejaban En la escuela Encima no son Nenes chiquititos Son algunos nenes chiquititos Pero ya Algunos ya Ya están como para Recibirse de médico Me da la sensación De que era un poquito De acto De acting Perdón Actuaba un poquito Pero ahora lo siente posta Lloró sin lágrimas Es verdad Lloró sin lágrimas Romina parte 2 Chao chula Ni una lágrima Le vi Si No se le cayó Ninguna lágrima O sea El llanto era este Y las lágrimas No estaban Es como Santiago Me quiero ir Mirá mirá Ella es muy gestual Viste que Que chula Es muy gestual Y intenta también Apelar al público Con esto de Pobrecita Mirá la cara de Isabel Diciendo Que le pasa Esta loca Pero Si 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 Santiago diciéndole Esperaba que vos Que vos me los digas Esperaba que quizás Menciones esto antes En la gala Evitando a que Si Evitando a que A que los chicos Te voten Pero le han votado igual De esta forma Carla Está en placa Así que nosotros Tenemos Que continuar Porque han pasado cosas En la gala Y han pasado cosas Ahora Estamos en directo 11 36 87 04 11 Recién arrancamos Vamos una hora Y nos falta Mucho todavía Suscríbanse al canal Y denle like Al vivo Que estamos todas las noches Acá a las 12 y cuarto Con lo mejor De flash